hola en este vídeo vamos a conocer al gorrión molinero es un pequeño pájaro que mide entre 12 y 14 centímetros es el más pequeño de los gorriones europeos se puede confundir con el gorrión común el gorrión moruno y el gorrión italiano su diferencia más visible entre estos es la mancha negra que tienen en su mejilla en la descripción os dejo un vídeo que habla sobre las diferencias de estos gorriones a diferencia de estos gorriones el gorrión molinero no tiene dimorfismo sexual lo que quiere decir que el macho y la hembra son del mismo color es un ave muy extendida por europa asia y algunas zonas del norte de áfrica se han introducido también en algunas zonas de eeuu se alimentan principalmente de semillas frutas y bayas aunque también comen insectos sobre todo en época de cría para cebar a los polluelos este gorrión se puede ver por parques y jardines montes y campos pero no es común verlos como el gorrión común por las calles de los pueblos y las ciudades en asia oriental si es común verlos por pueblos y ciudades su esperanza de vida es de tres años aproximadamente su época de cría comienza en abril y se extiende hasta agosto ya que suelen anidar dos veces por temporada anidan en cavidades de rocas árboles acantilados bajo tejas o cualquier agujero en el que tengan hueco suficiente para construir su nido también suelen anidar en nidos abandonados de aviones o abejarucos y en cajas nido en la construcción del nido colabora tanto el macho como la hembra la hembra pone de 4 a 7 huevos por el día los incuman turnándose el macho y la hembra y por la noche los incuba la hembra sola a los 13 días aproximadamente nacen los polluelos que son alimentados tanto por el padre como por la madre los polluelos abandonan el nido a los 13 o 14 días de nacer pero seguirán siendo alimentados por sus padres hasta que aprendan a comer por sí solos los colores de los polluelos son como los de sus padres pero más apagados el sonido que emiten es parecido al del gorrión común aunque algo más agudo pues ya conocemos mejor a este gorrión bueno hasta pronto y 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